En la educación emocional desigual que nos están dando, a las chicas nos siguen educando desde el cuidado, desde la ética del cuidado. Sin embargo, a los chicos se les sigue educando desde la ética de lo material, desde la ética de tener. A veces yo les planteo una dinámica que es cómo se ven con 30 años. Cuando tengo tiempo en talleres de 3 y 4 horas, les pongo una dinámica al principio, les digo, mira, en medio folio ponme cómo te ves con 30 años. Y dicen que es muy vieja, muy vieja. En fin, pero las chicas te dicen sobre todo su parte afectiva, su parte relacional. Los chicos se ven con muchas pelas, mucho dinero, muchos coches, la Audi Q7 y una novia que está buena, ¿no? Como un pack más de lo material, de la posesión. A las chicas nos siguen educando en ese mundo de los afectos, en ese mundo del amor, en ese mundo en el que cuando hay un conflicto y necesitamos dar cariño, nos recurrimos a veces más a una alumna, de darle un beso a Pepe, que está llorando. Y es como, no recurro a un chico y le digo, venga, Aitor, dale un beso a Inoa, que está llorando. No recurro tanto a los chicos. O a lo mejor para que Aitor le dé un beso a Diego, si no recurro tanto, porque entre chicos a lo mejor es más raro, ¿no? Y a los chicos se les sigue educando en ese mundo de la sexualidad, en el que todavía seguimos viendo de, mira qué machote mi hijo, mira cómo se pone, ¿no? Mi hijo que tiene muchas novias.